Elon Musk, Steve Wozniak y otros muchos expertos de talla mundial firmaron una carta pidiendo que se frene inmediatamente el desarrollo de la inteligencia artificial en resumen la carta nos viene a decir que la carrera por hacer una inteligencia artificial que puede resultar un gran peligro está absolutamente fuera de control y piden detener todo inmediatamente durante al menos como mínimo 6 meses y que no nos debemos arriesgar a perder el control de nuestra civilización estos peces gordos, esta gente tan importante como Elon Musk nos están diciendo algo muy preocupante y muy importante en una carta en la que también afirman que si no hacen caso y no detienen esto deberían de tomar carta los gobiernos aquí podría haber algo detrás bastante gordo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!